Rinde homenaje a la UNIAC, al Ministerio de Cultura y sus instituciones a las creadoras en el Día Internacional de la Mujer. Inicia este miércoles taller y concurso Rubén Martínez Villena que organiza la asociación Hermanos Aís. Y Cuba recuerda una de las cuatro joyas de nuestro ballet, Josefina Méndez, justo en el aniversario 80 de su natalicio. Saludos desde La Habana, es lunes 8 de marzo de 2021 y abrimos la primera emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana, justo cuando celebramos el Día Internacional de la Mujer. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Ministerio de Cultura y sus instituciones desarrollan en esta jornada diversas iniciativas en todo el país para rendir homenaje a las mujeres creadoras. Desde plataformas digitales o espacios presenciales sin descuidar las medidas de prevención, se ha destacado el rol esencial que desempeñan en el panorama sociocultural de Cuba. Con un panel sobre cultura, género y equidad inició la jornada de celebraciones de la UNIAC por el Día Internacional de la Mujer. Acá en la UNIAC creo que la mujer tiene una importancia tremenda en la defensa de los valores culturales, de los valores identitarios de nuestro país. Y este año justamente que estamos celebrando el 60 aniversario de Palabras de los Intelectuales y el 60 aniversario de la Fundación de nuestra Organización de Creadores, pues nada más apropiado que enviar un abrazo muy fuerte a todas nuestras mujeres creadoras, a todas nuestras mujeres. Desde la Comisión Género, Cultura y Equidad de aquí de la UNIAC, en este espacio donde se han debatido históricamente temas tan importantes con todas las escritoras, las artistas, la intelectualidad, empezar a hablar de estos temas. No sirve de nada si no actualizamos el discurso. La mujer es hoy puntual en la consolidación de la identidad cultural cubana. Ha sido a lo largo de los años protagonista en la formación de una idiosincrasia nacional. Tenemos que defender lo que ha logrado la mujer cubana, que en todos los países y antes de 59 la mujer no tenía derecho, la mujer no era nada. Y sin embargo, gracias a esta revolución y también recordar a Vilma Spinn, tenemos logros que no existen en ningún país. Para la mujer creadora en este país, ya yo te decía, tiene todas las posibilidades. Esa palabra a mí me parece fundamental en el proceso revolucionario, de que tú puedas optar por cualquier cosa. Las mujeres hay geniales escritoras, teatristas, directoras de escena, pintoras, grabadoras, dibujantes. O sea, no hay manifestación que esté ausente de ese género femenino y amoroso que es la mujer. El Ministerio de Cultura también se sumó a las festividades con el lanzamiento de un fonograma de Janet Valdés, que incluye canciones que han sido interpretadas por grandes mujeres de la música cubana. Es un disco que aúna muchas de las canciones más emblemáticas cubanas de los años 40, 50. Es un disco que rinde homenajes a mujeres fuertísimas como Soleste Mendoza, Rita Montaner, Margarita Lecuán. O sea, no solo los intérpretes, sino también a compositores, a Beni Moré y a Bola de Nieve, entre otros. Muchos son los nombres de mujeres que han dejado una huella mediante las diversas manifestaciones del arte y la literatura. Mujeres que desde su posición promueven la premisa de que el campo de la cultura es vital para mantener nuestras conquistas. Nuestro homenaje a ellas. El Indrix, Noticiero Cultural. El Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey también ha rendido homenaje a la mujer con la celebración de la jornada Mujeres Cubanas Ayer, Hoy y Siempre. Una iniciativa que se celebra desde las plataformas digitales. Nuestra corresponsal en ese territorio ofrece los pormenores. En el recuento de la historia y el presente, la mujer está en el listado de las imprescindibles. Su protagonismo, desde la época Mambisa hasta la Revolución, es la esencia de la jornada Mujeres Cubanas Ayer, Hoy y Siempre. Una iniciativa del Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey, esta vez desde la plataforma digital. Ver diferentes conferencias, talleres sobre Mujeres Bambisa, sobre Celia Sánchez Manduley, sobre Nave Tancur de Mora, Aurelia Castillo, en voces de nuestras escritoras y el Premio Nacional de Literatura, Luis Álvarez Álvarez, Premio Nacional 2017 y Maestro de Juventudes. También se han realizado diferentes cápsulas de nuestras escritoras y poetisas, como Mariela Pérez Castro, Giovanna de la Santana, entre otras que tenemos bien representadas en los diferentes espacios y escenarios que han sido nuestras librerías convertidas en centros culturales. El programa del 3 al 8 de marzo incluye temas como Ana Betancur, destacada patriota camagüeyana, Aurelia Castillo, una mujer insustituible, Celia Sánchez, flora autóctona, el papel de las mujeres en la sociedad, en las obras sociales y constructivas, entre otros, así como la exhibición de cápsulas audiovisuales. Propuesta desde las redes sociales, en colaboración con la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia. Un placer poder tener esta jornada que el Centro Provincial del Libro ha dedicado al Dintes Nacional de la Mujer, no podía ser de una manera diferente en Camagüey, cuna de la literatura cubana, donde tantas escritoras, poetisas, mujeres han dedicado también a nuestras causas, a nuestras luchas, su quehacer cotidiano. La jornada literaria virtual pretende exaltar la imagen de quienes ponen su empeño cotidiano en cada obra, una mirada a esa fascinante poesía llamada Mujer. En Camagüey, Aimea Marcos, Noticiero Cultural. Revisamos ahora lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La agencia cubana de noticias informa que el 19 Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez y Memorian concluyó en esta jornada que coincide con el aniversario 102 del natalicio del encumbrado cineasta cubano. A las palabras de clausura de su presidenta y compañera eterna, Lázara Herrera, le sucedieron un grupo de propuestas que incluyeron el documental 79 Primaveras de 1969, donde se muestra la lucha del pueblo vietnamita contra los múltiples imperios que han tratado continuamente de sojuzgarlo. Este, uno de los grandes clásicos de la cinematografía de Santiago Álvarez, transita a través de la vida de Ho Chi Minh como poeta, guerrillero y estadista, a la vez que constituye una denuncia contra el genocidio yanqui. Por su parte, Prensa Latina informa que la artista cubana Flora Font crea hoy una nueva serie pictórica denominada Nasobuqueñas, tributo de colores y abanicos a la mujer cotidiana y reflejo del dramatismo de los momentos actuales. Esta obra reciente evoca también los rostros de féminas dentro de la plástica, especialmente la gitana tropical de Víctor Manuel y muestra la preocupación en las miradas de sus protagonistas, casi lo único visible que deja la mascarilla. Como artista no podría eludir esa realidad. Empecé por un cuadro pequeño, luego el Nasobuqueñas se transformó en abanico y reveló el diapasón de paisaje cubano, afirmó la pintora a la prensa. Y cerramos en Radio Habana Cuba para conocer que el proyecto multimedial Room All Stars exhibió toda la riqueza cultural de Cuba y su gente en el 35 Festival de Cine Latinoamericano de Trieste desde las fuerzas de las rumbas declarado Patrimonio Cultural de la UNESCO. La entrega audiovisual mostró sus credenciales en tierras europeas a donde llegó como aspirante al premio Mundo Latino y expuso la influencia del continente negro en el panorama sonoro de la isla caribeña. Con 20 años en la gestión de contenidos culturales asociados al acervo de origen africano, el productor cubano José Luis Lobato lidera la iniciativa cuyo primer volumen obtuvo reconocimiento en el certamen Caracol de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Precisamente con un fragmento de las interpretaciones del proyecto multimedial Room All Stars cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le hablaremos de periodismo cultural en Cuba. Serán instantes, no abandone la sintonía. Dialogar con otras generaciones o con las mismas, pero cabrecer, y esa es la función, pienso yo, de la UNIAC. Como habrás visto, la UNIAC siempre creó publicaciones periódicas, creó un editorial, una suma de gremios, no para que cada gremio tenga la batuta, sino para que haya esto que digo yo, que es mi diálogo entre todos, que haya una participación garantizada de los jóvenes. El taller y concurso de periodismo cultural Rubén Martínez Villena, que auspicia la asociación Hermanos Aís, tendrá lugar del 10 al 14 de marzo y por primera vez, debido a las condiciones epidemiológicas que vive el país, se realizará de manera online. La cita estimula el encuentro y el trabajo de los profesionales menores de 35 años. Dedicado al aniversario 35 de la Asociación Hermanos Aís y a los 60 de Palabra a los Intelectuales y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el taller y concurso de periodismo cultural Rubén Martínez Villena también se inserta como parte de las actividades por el Día de la Prensa Cubana. Más de 200 obras en concurso de jóvenes periodistas de todo el país participan en las categorías de prensa escrita, radio, televisión y periodismo hipermedia, obras que serán evaluadas por un prestigioso jurado que deberá otorgar un premio en cada categoría y cuantas menciones estime pertinente. Auspiciado por la HS, las habituales jornadas de conferencias y talleres anteriormente presenciales esta vez sesionarán desde los perfiles en redes sociales y el sitio web de la organización e incluyen la proyección de cápsulas y obras ganadoras en ediciones anteriores, así como entrevistas a jóvenes profesionales de la prensa. Como parte del programa del evento tendrá lugar un taller sobre la entrevista a cargo del Premio de Periodismo Juan Gualberto Gómez de este año y miembro de honor de la HS, José Luis Estrada. Junto a la Unión de Periodistas de Cuba y la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, se efectuará el Encuentro Virtual Internacional Periodistas en Resistencia y un panel virtual internacional sobre cultura y comunicación. Se realizará un intercambio con el doctor en Ciencias Históricas y presidente de la Sociedad Cultural José Martí y la oficina del programa martiano Eduardo Torres Cuevas a propósito de conmemorarse el aniversario 64 del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj. El 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana, se conocerán en plataformas digitales y otros espacios informativos los premios del Taller y Concurso de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena, evento que aspira a ser un espacio de socialización de las mejores obras y experiencias profesionales relacionadas con el periodismo cultural hecho por jóvenes periodistas cubanos. Edelman Enrique Spons, Noticiero Cultural. Precisamente esta semana nuestra sección Contrapunteo propone un debate en torno a los retos del periodismo cultural en Cuba justo cuando el próximo 14 de marzo conmemoraremos el Día de la Prensa Cubana. Le propongo un primer acercamiento a partir del intercambio que sostuve con protagonistas del ejercicio periodístico en la Prensa Cultural Cubana. Dialogar con periodistas especializados en temas culturales es enriquecedor. Son colegas y a la vez maestros cuya experiencia los hace ver con mayor claridad el rol que nos corresponde y las carencias que enfrentamos. Todo periodista es un hacedor de cultura y específicamente el periodismo cultural es su objetivo. No solamente la cultura desde las manifestaciones artísticas, la literatura, la música, sino para compartir con las personas, con los públicos, con los receptores, esas esencias de cultivo que es la misma raíz de la cultura. Trabajar con las ideas, con las personas, transmitir conceptos, defender ideas o argumentos y eso solamente lo puede hacer si estás bien preparado, si tienes una base cultural sólida, si tienes un pensamiento lógico. El periodismo cultural no es solamente sentarse con muchos libros y estudiar porque el arte está vivo, el arte evoluciona, el arte se manifiesta y en esa manifestación hay una expresión diferente, nueva, que te habla, que dialoga, con la cual el periodista o el crítico debe dialogar. Pero el periodismo cubano en el campo de la cultura le falta, o ganaría mucho, para decirlo mejor, si orientara más, si diera a conocer valores, si contrapesara valores, si orientara estéticamente a los públicos. Y una cosa muy importante, creo que le falta sobre todo dirigirse, tener en cuenta a los públicos a los cuales se dirigen. Es decir, el diálogo fundamental es con las audiencias y tenemos que conocer mucho más las audiencias a las que nos dirigimos para que el periodismo cultural, y no solo cultural, sino para que todos los periodismos sean mucho más efectivos. Cuestiones que tienen causas diversas y que están matizadas por muchos factores, pero algo está claro, la cultura nos salva. Ocurre un huracán y se cae una casa, ¿sabes? Y lo primero que hacen es mandar a artistas para allá. O sea, el saco de cemento se demora más. El artista da un poco de fuerza, ¿sabes? Y por lo menos te da esperanza. Entonces fíjate si es importante, y estamos hablando de algo tan esencial como un lugar donde dormir. Pero eso a veces se pierde de vista. A veces en los órganos de prensa y en otras especialidades no se valora justamente el dominio que hay que tener de la cientificidad para abordar determinadas esferas, determinadas aristas del periodismo cultural. Y lo estamos viendo ahora porque estamos enfrentando una guerra cultural. ¿Y de qué estamos hablando? Sino de esencias que tienen que ver con ideología. Así es, trabajamos con ideologías, con las esencias de una nación, y hacerlo requiere conocimiento y entrega. El periodismo cultural puede parecer grato, puede ser fácil, pero no es nada de eso. Exige un estudio sistemático de especialidades, porque tú cuando vas a dialogar o vas a enjuiciar, argumentar, hacer un periodismo interpretativo de una obra, no le preguntas solamente al creador, sino le preguntas a la misma obra. ¿Y cómo lo vas a hacer si no dominas determinadas disciplinas? Estamos hablando de la dramaturgia, de la semiótica, de la antropología. Fíjate cuántos campos, y estos son solo algunos, hay que dominar para realmente adentrarse en las especificidades del periodismo cultural. No se puede ser, por ejemplo, periodista cultural y ser ajeno a la política. Eso no existe. Eso no existe. El periodista cultural tiene que estar informado de todo. Se hacen talleres, se hacen cursos alternativos, pero ese no resuelve el problema. Yo creo, y hace mucho tiempo, es una demanda, no solamente de los que tienen un poquito más de experiencia, sino sobre todo los jóvenes, de que se organicen diplomados. Estudiar es la clave, aseguran mis colegas y maestros. Asistir a los espacios culturales y aprender las herramientas necesarias para poder también incursionar en la crítica. Una arista del tema que trataremos mañana en la segunda parte de este reportaje. Mañana continuaremos nuestro debate en torno a los retos del periodismo cultural en Cuba. Usted, como siempre, puede participar si nos escribe a contrapunte.nc arroba cubarte.cult.cu o a través de nuestra página en Facebook, www.facebook barra noticierocultural.cuba. Vamos ahora a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso seguiremos acercándonos al quehacer de la mujer desde diversas expresiones artísticas. Será después de nuestro segmento promocional. ¡Gracias! ¡Gracias! Las generaciones futuras que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Y del rol de una agrupación danzaria conducida por una talentosa mujer hablamos ahora. La joven agrupación danzaria Mi Compañía celebra hoy el tercer aniversario de su fundación dirigida actualmente por la bailarina y coreógrafa Susana Pous. El colectivo sigue la impronta de Danza Abierta, fundada por Marianela Buan. Desde España llegó y en este país se encontró un lugar ideal para la creación danzaria. Un motivo de inspiración para la interpretación, la coreografía, para crear y hacer arte. Susana Pous trajo consigo herramientas, experiencias y sobre todo el amor y la pasión por la danza. El Ballet Nacional de Cuba la acogió en uno de sus montajes y Danza Abierta constituyó para ella una casa, un espacio vital de investigación y búsqueda en las esencias de la danza contemporánea. Cuando yo llegué, mi primera experiencia realmente fue con el Ballet Nacional. La primera vez que Susana viene a Cuba, que todavía no viene a vivir, pero que viene a tener una experiencia de trabajo, fue para trabajar con el Ballet Nacional. Yo era una bailarina en una compañía en Barcelona que trabajaba con María Rovira, una coreógrafa que tiene mucha trayectoria con el Ballet Nacional y que es muy amiga de Cuba. Y me dijo, Susana, te voy a llevar a Cuba y a verás, te va a encantar y así fue. Trabajamos en el Festival de Ballet, montamos una pieza para el Ballet Nacional y efectivamente entre la danza clásica y la danza contemporánea, generalmente la gente intenta ver las diferencias que nos separan a nivel de estilos y de concepto. Pero yo también pienso que a nivel humano hay un montón de cosas en común. Conozco a Marianela, colaboro con Marianela y me doy cuenta que hay más puntos de contacto que diferencias. Es decir, lo mismo que te decía, cuando la gente me dice, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que todo fue muy fácil, que nos entendíamos que desde el punto de vista de la danza que tenía Marianela y Danza Abierta en ese momento, lo que se buscaba y lo que se experimentaba era muy parecido al background que yo tenía como bailarina y fue muy fácil. Cuando Danza Abierta cumplía sus 30 años, decidió emprender un nuevo camino. Nuevo sendero por el mundo de la danza y bajo su dirección general, da inicio en el panorama danzario a mi compañía. Una agrupación que en sus tres años de fundada ha sido un laboratorio de investigación, un espacio de interacción con las esencias del cuerpo, el gesto, el movimiento. Yo sentí que cada vez yo necesitaba buscar un poco mi propio camino. En Danza Abierta, ya te digo, crecí como bailarina, pero era realmente un proyecto que había empezado con una visión que era la de Marianela y que a pesar de haber conservado, porque teníamos puntos en contacto, la manera de ver la danza, ya Susana era otra y ya Susana quería otras cosas, ya Susana quería transformar y yo pensé que el mejor lugar de hacerlo era en un proyecto nuevo, que ya llevara mi identidad y que realmente empezara. Mi lenguaje o lo que siempre me ha interesado a mí ha sido contar historias, ha sido hablar de lo que siento, de lo que me emociona, de lo que me conmueve y conectarme con el público. Yo creo que se puede hacer desde cualquier tipo de danza. Sigo muy abierta a tratar de trabajar en un futuro con la danza clásica, a pesar de que es verdad que son dos mundos que se mantienen un poco cada uno en su lugar. Ella ha creado una escuela que apenas comienza a florecer. Una compañía de firmes cimientos que en sus tres años de fundación promete desde ya un futuro alentador en el panorama danzario de nuestro país. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y ya lo decíamos en titulares, Cuba recuerda hoy a la gran bailarina Josefina Méndez en el aniversario 80 de su nacimiento. El Ministerio de Cultura ha dedicado el Día Internacional de la Mujer a esta gran artista referente indiscutible de la Escuela Cubana de Ballet. Al cierre de esta emisión nos acercamos a su obra y legado. Ella fue un cisne de distinguida línea y refinados movimientos. Fue una Madame Taglioni de reposada pero contundente autoridad. Fue Giselle, campesina y espectro. La princesa aurora de la bella durmiente. Personaje arrasador o desgarrado. Línea pletórica de sentidos en un entramado abstracto. Ella fue una primera bailarina en su más rotunda expresión. Referente de una escuela que, junto a otras figuras esenciales, contribuyó a socializar en el universo de la danza. Josefina Méndez fue, y seguirá siendo, una reina de la escena. Tomó sus primeras clases de ballet en la Escuela de la Sociedad Pro Arte Musical y después continuó su formación en la Academia de Ballet Alicia Alonso. Pronto llamó la atención de sus maestros por su singular proyección escénica y su marcado temperamento dramático. El suyo fue siempre de apasón amplísimo, pero desde el principio fue reconocida su inclinación hacia la era romántica del ballet. No extrañó que llegara a ser una de las más consumadas estilistas del ballet nacional de Cuba. Su mera presencia escénica ya le garantizaba distinción. Intérprete cabal, dueña de una fortísima personalidad dramática, brilló en personajes de gran carga emotiva. El crítico inglés Arnold Haskell la llamó reina de la tragedia. Junto a Mirtha Plá, Loy Paraujo y Aurora Bosch, fue una joya del ballet cubano. Una categoría única, ganada a golpe de talento y empeño. Mantuvo hasta el último día su compromiso con Alicia y con la compañía que fue su casa. Era una de las principales maestras del ballet nacional de Cuba. Josefina Méndez fue bailarina invitada de grandes compañías del mundo, pero no sabía vivir lejos de Cuba. A Cuba y a su ballet se consagró. Sus interpretaciones están salvadas. Ella se eternizó en la riqueza extraordinaria de su arte. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural, conoció del homenaje de la UNIAC y del Ministerio de Cultura y sus instituciones a las creadoras cubanas en el Día Internacional de la Mujer. Le pusimos al tanto del programa del taller y concurso Rubén Martínez Villena, que organiza la Asociación Hermanos Aís. Y recordamos a la gran Josefina Méndez en el aniversario 80 de su natalicio. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones del acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido con un saludo desde La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!